Barcelona no tendrá hoy en su defensa la cortina de hierro en los años 60 o el muro que levantó atrás en los 70, 80 y 90 con nombres y hombres a los que no solo era difícil de superar por inspiración sino también por coraje pero este 2014 tiene atrás en sus cuatro que lo conforman una saga que ya es la menos batida y que en esta segunda parte es la menos sometida con tan solo cuatro goles y que ya lleva más de 360 minutos sin recibir un tanto Claro, el bloque defensivo y especial de todo el grupo creo que hoy por hoy todo el equipo está corriendo desde Blanco, desde Chivo, todos los delanteros entonces creo que eso nos permite la facilidad de estar tranquilos en la parte de atrás Pero además este bloque de Velázquez, Perlaza, Checa, Nazareno que a los que eventualmente se suman Dominguez y Pepino también tiene presencia no solo para evitar goles sino que goza también de un ingenio para hacerse ver en el arco contrario tanto que entre los cuatro titulares han hecho hasta ahora seis goles capacidad que en el próximo partido en el Hawkeye contra Manta esperan ponerla una vez más de manifiesto si los caminos se le cierran al resto de sus líneas